¿Qué es la cirugía secundaria de aumento de mamas? Una cirugía secundaria de aumento de mamas es aquella cirugía que se realiza por segunda vez en una mujer portadora de prótesis. En ocasiones es porque la paciente ha envejecido y la prótesis puede envejecer con ella y así el resultado también. En ocasiones es por una mala técnica quirúrgica y en ocasiones es por una complicación posoperatoria.